6 destinos 6 destinos 6 destinos 7 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 destinos ¡No! 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 ¡Magnífico, Paul! ¡Es magnífico! ¡Un gran éxito! ¡Se lo han tragado todo! ¡El estreno más importante del año! ¡Ya los tienes metidos en un puño! ¡Los has hipnotizado! ¡Una delicia! Paul, ¿qué te pasa? ¿A dónde vas? ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Espera un momento, jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡No oyes los aplausos! ¡Te están esperando! ¡Te reclaman! ¡Te has vuelto loco! ¡Debes salir a saludar otras diez, doce veces! ¡Las que sean! ¡No, imposible! ¿Dónde está Lucer? ¡Lucer! Escucha, no puedes hacerme esto. ¿Qué voy a decir ahora? ¿Que te has vuelto loco de verdad? Diles que aún no ha resucitado mi personaje. ¿Qué personaje? He muerto. Soy un cadáver, ¿no recuerdas? Oye, espera un momento. Soy tu representante y tengo derecho a saber lo que te propones. Ves ya a mi apartamento y espera allí. Te llamaré por teléfono si hay alguna novedad. Pisa a fondo, Lucer. Jefe, ha estado estupendo esta noche. La última escena excepcional. Eso no me interesa ya. ¿Cuánto tardaremos? Podremos llegar en diez minutos si no hay paradas. Bien. Bueno, serán quince minutos. Anda. Dime lo que todo el mundo dice. Ya se lo he dicho. Le trajo suerte librarse de ella el año pasado. Yo diría que más que suerte, fue una bendición. ¿Por qué tuve tres fracasos seguidos? Porque ella se creía genial. La primera vez que salgo al escenario sin ella, fíjate. Un exitazo. Usted lo ha dicho. Por eso no me cabe en la cabeza que quiera empezar de nuevo. No te preocupes. ¿Por qué aflojas la marcha? Vamos. Buenas noches, señor. Perdóneme, pero ¿está usted invitado? Paul Lorman. ¡Qué amable por tu parte! Está bien, Larry. ¡Cuánto nos alegramos! Paul. Buenas noches. Loco, ¿por qué has venido? Por amor. No puedo remediarlo. Después de todo lo que ha pasado hoy, cuando él te vea será capaz de cualquier cosa. ¿Quién? ¿Tu marido? Sí. ¿Cuántas veces te he dicho todo lo que he tenido que soportar durante el año pasado? Esto no es vida ni nada. Sospecha de nosotros. La simple mención de tu nombre le hace gritar como un loco. Una pena. Esa especie de locura debe ser muy dolorosa para ti. Patética. Paul, no es hora de bromear. Por favor, debes irte. Mira, yo ya lo tengo arreglado para que podamos vernos. Y lo vas a echar todo a perder. Todo, todo lo que he hecho. Estás tan terriblemente asustada que ni siquiera me has preguntado qué tal ha sido el estreno. Estrenaba una obra esta noche, si es que no te acuerdas. Perdóname, ¿cómo ha estado? Estupendo. Un éxito sin precedentes. ¿Y tú? Como nunca. Me alegro. Gracias. Por favor, vete. Nos veremos mañana a las 10. Iré a la ciudad. Oh, ¿seguro? Claro, quedamos en eso. Etele eres una embustera. Paul, ¿estás loco? Vendrás a verme mañana. No, no pequeña. No me verás ni mañana ni nunca más en tu vida. Si no, compras una entrada para verme. Solo he venido para despedirme. ¿Has venido solo para decirme adiós? No. Vine para implorarte, besarte, abrazarte, arrojarme a tus pies. ¿Y qué te ha hecho cambiar tan de repente? Me has vuelto a engañar. ¿Sabes lo que se siente al mirar a los ojos a una mujer que está mintiendo? Perdóname. Debería ser más tolerante con una embustera. Yo mismo he mentido muchas veces. Nos separaremos sin más discusiones, tranquilos y en calma. Lo sé todo. Te irás con él mañana a las 9 en avión, al Canadá, a cazar renos. ¿De modo que era eso? Todavía no le has hablado de lo nuestro como me habías prometido. No le has dicho que estás enamorada de mí. No. Le echaste los brazos al cuello y sin duda le dijiste. Sí, cariño, iré contigo donde quieras, como corresponde a una buena esposa. Solo te quiero a ti. Solamente. Paul, vete, por favor. John, mira quién ha venido. Hola, señor Orman. Me alegro de verle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No sabía yo que esperases al célebre señor Orman esta noche. No te lo había dicho, pero yo sospechaba que vendría. ¿Sabes por qué? Paul ha estrenado una nueva obra. Oh, caramba. Y la nueva obra ha sido un fracaso, ¿eh? No, al contrario, ha sido un magnífico éxito. Voy a pasar el fin de semana a pocas millas de aquí y he entrado a desearles una buena caza. En Canadá, ¿no es eso? Sí, yo siempre voy al Canadá. Harry, espera. No tan deprisa. ¿No toma una copa, señor Orman? No, gracias. ¿Ethel? No. ¿No crees que estás bebiendo demasiado, John? No, no, no. Y estás mezclando mucho, por favor. Así es como me gusta beber, mezclando. Si me faltase ese aliciente, seguro que me aburriría. ¿No toma nada, de verdad? No, gracias. Tengo otros remedios para el aburrimiento. Lo imagino. Bien, siento no poder quedarme en su fiesta. Adiós a los dos y les deseo que tengan una buena cacería. Creo que ha dicho usted un adiós de sobra, señor Orman. Mi mujer ha insistido en quedarse. No viene a cazar conmigo. Ahí está Charlie Henderson. Debo hablar con él antes de que se emborrache. Bueno, adiós. Adiós. Espérame en el pabellón de caza. Ten cuidado. Yo iré inmediatamente. ¡Tévoro! 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 ¡Aber gloss! ¡Gracias! Perdóname por haber dudado de ti. Desde luego. ¿Me quieres? Sí, te quiero. Cariño, no tenemos mucho tiempo. No sabes lo que dices. Disponemos del resto de la vida. Pero, ¿cuál? Ven, siéntate. Mira, esta noche he aprendido una cosa. He aprendido lo mucho que te quiero. Eso mismo dijiste hace un año. Y me dejaste ir, sabiendo que iba a casarme. Y me llamaste por teléfono. Ya lo sé. Si me hubieses pedido perdón. Fui un estúpido. Entonces yo no sabía que el amor era algo más que una buena escena, romántica escena. No sabía que era algo que... podía destrozarte el corazón. Y arrancártelo en pedazos. ¿Sientes eso ahora? ¿Y tú? Mi vida. Sé cómo te has comportado. Sé que me has mentido a mí y le has mentido a él. Lo sé. Como yo te he mentido otras veces. Pero eso ha terminado. Para nosotros dos. ¿Qué quieres decir? Nos iremos mañana mismo al Brasil. Desde allí puedes telegrafiarle. Estaremos hasta que te concedan el divorcio. Y entonces nos casaremos. ¿Casarte? ¿Tú? Sí, yo te necesito. Hoy lo he sabido. Te necesito y tengo que merecerte. Me das miedo. ¿Y tú? ¿Me quieres lo suficiente? Sí, te quiero. Te llamaré por la mañana, en cuanto él se vaya. Pero, si de verdad me quieres, ¿por qué estabas tan asustada en la casa? John se pone raro cuando bebe. Tenía miedo de que te pasase algo. ¿Por qué? No lo soportaría. No podría vivir sin ti. No podría. No, 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 no. Quiero que escuches con atención y no discuta. Retira la obra. He dicho retirar la obra. Sí, cierra el teatro. Me voy y estaré seis meses fuera. Paul, con ese éxito. Cariño, tú vales por mil éxitos. Escucha. ¿Oliver? No, 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 no. No he perdido el juicio. Es la primera vez desde que tengo uso de razón. Vamos, haz lo que te digo. Bueno, es mi obra, mi dinero, mi teatro. Ciérralo. Paga a todo el mundo. Encarga dos pasajes. Para Rigo. En el Creeper. Mañana. Eso es. A veces me sorprendo de mí mismo. ¿Te ha parecido un ingenuo? No. Bueno, así he estado actuando toda mi vida. Hasta que al fin he encontrado algo en qué creer de verdad. Apaga la luz. La fiesta es un aburrimiento. Demasiados borrachos. ¿Te he estado buscando? Vinimos aquí para hablar de la obra de Paul. Allí había mucho ruido. Sí, me imagino. Quería preguntarte si has cambiado de opinión. ¿Sobre qué? ¿El Canadá? ¿Si vienes conmigo? No, prefiero quedarme. No sé cómo puedes resistirte para la cacería del reno. Es la mejor zona del mundo. ¿Ha cazado renos alguna vez? Señor Orman. No. Nunca. Puede que a usted, si le gustase venir conmigo. John. Estás borracho. Creo que has exagerado. Yo nunca me emborracho. Estoy animado, nada más. Le dejaría a usted mi rifle favorito, señor Orman. Permítame que le enseñe mi colección. Una de las mejores colecciones. Aquí está. Me ha llevado años conseguirla. Y, venga. Y este, este es mi favorito. Jamás fallo con él. Le presento al coronel Johnson. ¿Cómo está, coronel? Bien, yo ya me iba. Tonterías. Estaba deseando charlar con usted. No le molestará que limpie al coronel un poco, ¿verdad? Por favor, ten cuidado. No te preocupes. No está cargado. Es posible que yo sí, pero el coronel no. Hace tres años maté un arce. Ese de ahí. El año pasado cacé tres renos. El coronel era capitán entonces. Le ascendí después del tercer reno. ¿De qué quería usted hablar conmigo? Oh, de muchas cosas. Pero sigamos con las armas. Es mi hobby. Yo no creo que a Paul le interesen las armas. Las armas tienen interés cuando son manejadas por expertos. Exacto. No lo imagino tan tonto como para no interesarse por un rifle como este. Hasta un ciego a cien pasos podría darle en el ojo a un pato con un arma como el coronel. Mi amigo el coronel. ¿Te acuerdas de ese alce de ahí? Etel, no sabrás dónde puse la aceitera, ¿verdad? John, volvamos a casa. Nos echarán de menos. ¿Qué? Echarnos de menos, no lo creas. Lo están pasando muy bien solos. ¿Qué quería decirme de las armas, señor Holloway? ¿Usa usted armas? Sí, en escena. ¿Pero disparan? Según la acción. ¿Con balas de verdad? No. De fogueo, claro. Sí. Son menos peligrosas. Esto es absurdo, John. Paul acaba de estrenar y debe estar agotado. Querido, todavía no has bailado conmigo esta noche. Vamos, ¿quieres? Ya me di cuenta, pero ahora es tarde. Por lo que más quieras, deja en paz ese rifle. Me estás poniendo nerviosa. ¿Por qué no te vas, Etel? Probablemente tu marido prefiere hablar conmigo a solas. No, no, no. Yo no tengo secretos para mi mujer. A lo mejor ella sí. Ya sabe cómo son. Solo conocemos la mitad de ellas. Pero los hombres, por lo general, somos íntegros. Llenos de verdad y de honor. Sí. Es algo que nos viene con la edad. Gracias. Eso está muy bien dicho. Aunque supongo que un actor para vivir no necesita de esas cosas. Claro. Un actor puede vivir sin lo que sea. Menos sin una buena obra. Siento no haber visto su estreno. Creo que le matan a usted en escena. Sí. Al final del último acto. No se atreven a hacerlo antes, ¿eh? No. No es eso. No pueden permitirse hacerlo antes. Entonces, acabaría muy pronto la obra. Ya. Y creo que es una mujer quien la dispara. Sí. La mujer a quien amo. Parece muy dramático. John. No quiero que me interrumpas. ¿Qué actitud toma usted cuando ella le apunta? ¿Se asusta? No. En realidad, me entristece. Bebo un whisky en ese momento. ¿Quieres uno? No, gracias. No puedo soportar verte borracho. Me habías prometido. Espero no aburrirle, señor Orman. No. En absoluto. De modo que le estará apuntando y no se muestra asustado, ¿eh? ¿Y por qué no? No resulta convincente. Bueno, ¿cómo debería estar, según usted? Una persona siempre se asusta cuando tiene un arma delante. Pero un personaje que no muestra valor es un fracaso. El público siempre exige valor. ¿Sólo piensa en el público cuando está actuando? Solo. Eso es precisamente lo que nunca he podido comprender de Ethel. Nunca he podido saber si habla en serio o está representando. Llevo un año intentando adivinar. Y el matrimonio no es divertido cuando se convierte en un acertijo. Ya está preparado el coronel. Bien engrasado, limpio, aseado y listo para cazar. ¡John! Por fin. Estaba tardando este mucho, señor Hallway. Casi consigue ponerme nervioso. Ha sido un accidente. Tú lo has visto, Ethel. Yo estaba limpiando el rifle y se disparó. No sabía que estaba cargado. Le has matado. ¿Qué vas a hacer? Ahora vendrá la policía. Te arrestarán. Te llevarán detenido. No, yo no puedo soportarlo. Esto te hundirá. ¿No es hundirá? ¿Por qué lo has hecho? Ha sido un accidente. Yo estaba limpiando el rifle. Tú lo has visto. Sí. Sí, claro. Un accidente. Dile a la policía que ha sido sin intención que tu marido y yo éramos buenos amigos. Sí. Así se lo diré. Les diré eso. John, llama a un médico. No. No. Es demasiado tarde para llamarle. El telón está bajando. Es el triste final del tercer acto. No, no. Llama a un médico. Cariño, he sido una estúpida. Lo has hecho solo por mí. Tanto me querías. Él no ha hecho nada. Ha sido un accidente. Es algo que le puede ocurrir a cualquiera. Llamaré a los criados. ¿Estarás a mi favor? Sí. Hasta el final. Buena chica. De acuerdo. Llámalos. No, no se molesten por mí. Estoy bien. Paul. No estás herido. Gracias a Dios. ¿Qué le ha parecido, señor Holloway? ¿Qué me ha parecido? Mi representación. No pude resistirlo. Compréndalo. Las escenas de muerte son mi especialidad. En cuanto oigo un disparo, caigo muerto. Lo ha fingido. Ajá. Ha sido una mala noche para el coronel. No es tan bueno como usted dice. Ha fallado lamentablemente. Espero que en el Canadá tenga mejor suerte, señor Holloway. Vamos. No esté tan deprimido. Después de todo, yo no quedaría bien colocado en la pared. Fue una escena. Sí. Tu marido me incitó a ello. Cuando hablaba de ti, se quejaba de no saber cuándo eras tú y cuándo representabas. Así que creí conveniente que viese una buena actuación. Paul, no ha querido matarte. Ha sido un accidente. El único accidente, amiga mía. Ha sido el fallo. Eso sí fue un accidente. No de él. Del coronel. Me parece que tendrá usted que degradarle. hágale capitán otra vez. No debe usted preocuparse más por su esposa, señor Holloway. Ella podrá embriagarse con el vino del romanticismo, pero usted será siempre la resaca mañanera. Si me hubiese preguntado por ella, quizás no hubiera tenido que intentar asesinarme. Paul, eso no es cierto. Yo lo vi. Fue un accidente. Debes creerlo. Sí. Sí, señor Holloway. Habla en serio. No crea que está fingiendo. Siempre le ha hablado en serio. Puede usted creerme, ella le admira, adora sus viriles modales y su sólida cuenta corriente. Le ama con todo su corazón. Que Dios la bendiga. Adiós, Etel. ¿No vas a denunciar lo que ha pasado? En absoluto. Roman, no sé qué decirle. Cuando lo sepa, dígaselo a ella a la luz de la luna en el Canadá. Buenas noches, señor Holloway. Buenas noches, capitán. Nos vamos ya. ¿Sí? ¿A dónde, jefe? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Si está salgando, está usted herido. ¿Quién ha sido, señor Orman? ¿Quién ha sido? Está empapado. ¿Puede usted hablar, señor? Sí, sí, no grites. Le han disparado. Sí, me han estropeado el frac. El mejor frac que he tenido. Por culpa mía. Lo coloqué en un falso maniquí. ¿Llamaré a un médico? No. Llévame al hospital. Pisa fondo. Y no lo olvides. Un accidente. Nada de publicidad. No quiero que nadie estropee mi escena. Estuve inmejorable. ¿Y aquel tipo dijo que este frau le traería buena suerte? Puede que haya sido así. Sí, sí. Sí, sí. Espere, le traeré un hacha. Buenos días, Edgar. Ah, Luther, ¿eres tú? Hola. Hola, ¿puedo entrar? Sí, claro que puedes. El señor Wilson aún duerme. Cuidado con los cristales. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El señor Wilson se casa esta noche. Oh, sí, claro, esta noche. ¿Hizo aquí la despedida de soltero? Como si la hubiera hecho. El señor Wilson vino a casa después con sus amigos a tomar la escuela. Pues entonces debieron cabalgarlo. Suyo, qué bárbaros. ¿Qué ha pasado en la sala de estar? Los caballeros la tomaron por un estadio y se emplearon tan a fondo como si fuera un partido entre Yale y Harvard. Estos son los palos de la portería. ¿Se te cayó alguno encima? Ah, esto. No ocurrió cuando los caballeros decidieron que entrase a reforzarles en los últimos minutos. Un blocaje. Oh, es que recibí el balón y cometí la estupidez de correr con él hacia mi propia portería. Eso es muy peligroso. Ahora ya lo sé. Me zancadilléo personalmente al señor Wilson. Fue un gran jugador, ¿sabes? Sí, todavía lo es. ¿Un cigarrillo? ¿A dónde vas con eso? Es para ti lo más apropiado para una boda. El señor Wilson ya tiene traje de etiqueta. Sé que podrías ponértelo tú mismo como muestra de respeto hacia tu patrón. El respeto que yo le tengo al señor Wilson puedo expresarlo yendo en calzoncillos. Bueno, la auténtica razón es que necesito diez dólares. Y se me ocurrió que podría dejártelo en prenda hasta que cobre el sábado. Está bien, vamos a verlo. Este frac es del señor Orman, ¿no es cierto? Sí, pero no lo necesita. Está en el hospital. ¿Qué le ha pasado? Cosas de su manera de ser. Dime, ¿verdad que es estupendo? Sí. ¿Ahora la moda se inclina por hacerlos así? ¿Con agujeros? ¿Agujeros? Habrá sido la polilla. Una hermosa polilla. Sí, al señor Orman siempre le ha gustado lo mejor. ¿Incluyendo polillas del calibre 32? Bueno, no discutamos más. ¿Me prestas los diez dólares si te quedas con el fraco o rehusas? Pero no discutamos más. Yo no discuto. No puedo discutir. No tengo tiempo para eso. Otra interrupción. Edgar, en honor de nuestra vieja amistad, hombre. Edgar, digo que en honor de nuestra larga y vieja amistad podrías... Bien, pero nuestra larga y vieja amistad terminará si el sábado no estás aquí con los diez pavos. Gracias, Edgar. Eres un amigo. Adiós. Adiós. Digo, diga, perdón, buenos días, señorita Diana. Pues sí, el señor Wilson está aquí. No se esfuerza en disimular, conozco ese tono. Significa que el señor Wilson aún está en la cama. Sí. Déjese de pamplinas, extienda la mano y pulse firmemente el botón. Su cabeza no me importa nada. diga. Ah, hola, nena, ¿cómo estás? ¿Y quién eres tú? Pues la chica con quien te vas a casar. levántate, Harry. Hemos quedado para comer, ¿no te acuerdas? Por el ruido de esos gargarismos veo que sí. ¿Qué hora es? Son las once y veinticinco. Hoy es martes del mes de septiembre. Canta la Alondra y yo voy a casarme esta misma noche. Sí, sí, cariño. Bien, hasta dentro de un poquito. Adiós. Durmiendo todavía a estas horas. ¿Sabe usted el refrán? El novio dormilón hace a la novia llorona. Pues sí, que es un refrán bonito para mi boda. Hola, Helen. Hola. Diana, el matrimonio es horrible. ¿Otro refrán agradable? ¿Pero qué te pasa? Todo. Mi pañuelo está empapando. Pues coge uno de los míos, anda. O puede que prefieras una sábana. No tengo ganas de bromas. Soy muy desgraciada. Me voy a divorciar de Jim. Sabe de sobra que odio a las mujeres pelirrojas. Ah, ahora es una pelirroja. Bueno, no irás a alegar crueldad mental por eso. ¿Y cómo sabes tú que es pelirroja? Encontré un peine manchado de color naranja en el bolsillo de su frac. Ni siquiera es pelirroja natural. Vamos a ver qué pretendías encontrar en sus bolsillos. ¿Qué pretendía? Pues nada. ¿Fue una casualidad? No, lo que pasó es que necesitaba unos sellos. Y la oficina de correos estaba muy lejos. Es que Jim suele llevar sellos en los bolsillos del frac. ¿Te sorprendería ver las cosas que guardan ahí? Una vez cuando... Esa historia debe ser muy divertida, pero yo me tengo que vestir. ¿Por qué no te vienes a casa de Harry conmigo? No, Diana, estoy muy triste para ir a ningún sitio. Pero, Helen, es el día de mi boda. Vamos, anímate. Sabes que tienes que estar cerca de mí para darme buena suerte. Le diré al señor Wilson que están aquí, señorita Diana. No hace falta que le despierte del todo, Edgar. Con que abra un ojo es suficiente para que me vea un segundo. Es probable que la vea doble después de tomarse esto. ¿Qué es? Un reconstituyente. Caramba. ¿Qué tiene además de líquido embalsamador? Salsa de tabasco, espíritu de amoníaco, pimienta roja, coñac y... unas gotas de leche. Supongo que es la leche la que le da el mal gusto. Seguro que sí, señorita. Helen, anímate. ¿Cómo quieres que me animes sabiendo todo lo que sé de Jim? En cierto modo te está bien empleado porque en primer lugar no deberías mirarle en los bolsillos. Supongo que tú nunca se los mirarás. En realidad aún no he tenido esa oportunidad y cuando la tenga yo te asé... ¿Y bien qué? ¿Qué? ¿Ahora la tienes? ¿No harás nada al respecto? No, no haré nada al respecto. Porque confías totalmente en Harry, supongo. Eso es. Ay, si llego yo a tener esta oportunidad antes de casarme. El tiempo que me hubiera ahorrado. Calcula el tiempo que puedes ahorrarte tú si miras. Es horrible que tengas tan mal concepto de Harry. Estoy segura de que ya estaría registrando los bolsillos y no temieses que tengo razón. Y no creo que tengas razón. ¿No quieres creerme? No. Está bien. Vas a ver. Sellos. ¿No te lo había dicho? Bueno, no sé por qué Harry no puede llevar sellos en el bolsillo del frat. No hay una ley que prohíba echar cartas vestido de etiqueta. ¿La ficha del sombrero? Tampoco le veo nada extraño. Hay muchos hombres que lo dejan en el guardarropa. Pañuelo. Deja de decirme lo que son las cosas. Sé muy bien lo que es un pañuelo. Extiéndelo. Mi rastro de lápiz de labios. Sigue. Cigarrillos. Cerillas. Y... Trece centavos. ¿No dirás que me caso por dinero? Continúa. Ya no hay más. Se acabó. Claro que sí. Queda el bolsillo más importante. Ahí es donde encontré yo el peine. Helen, esto empieza a ser... Mira, ¿qué te había dicho? Una simple factura. Dime, ¿desde cuándo perfuman las facturas? Pues, si no lo hacían antes ya es hora de que lo hagan. No, nada de eso. Si tú no quieres verla, yo sí. Mi apasionado león. ¿Crees que lo estoy inventando? Yo nunca inventaría una cosa así. Déjame ver. Tienes razón. Mi apasionado león. Por lo menos deberían enseñarle a esta moza a escribir. Apuesto apasionado con X. Lo de menos es la ortografía. Sigue. todo el día me ha perseguido constantemente tu imagen y he adivinado tus ojos llameantes y he sentido tu cálido aliento en mi cuello. Incluso he oído el sordo ruido de tus tarpazos. ¿El león debería usar suelas de goma? ¿De quién es, Diana? ¿Quién la firma? Una tal ardilla. Pobrecita mía. ¿En serio? ¿Así está firmada? Oh, mi león, mi león. Cada instante que estoy sin ti es para mí una eternidad. No te quedes ahí como un idiota. Vamos, hay que impedirlo. ¿Impedir qué, señor? Impedir que lean esa carta. ¿Y qué hago? Haz lo que quieras, invéntate algo, lo que sea. Diles que hay fuego en esta casa. Hola, George. Déjalo todo y vente para acá enseguida. Están pasando muchas cosas y alguna vez te he necesitado ahora más que nunca. Oh, mi león. Adoro tu fuerza y tu gentileza. Adoro tus rugidos. Cuando... Dispénseme, señorita Diana. Algo está ardiendo. Ya lo sé, soy yo. Sí, pero... ¿Qué? Pues ve a recogerlo. No me sirves de nada si no traes el frac. Déjame, señor. Si le sirve de algo, yo tengo un frac. ¿Aquí? Sí, señor, en la cocina. Karen es mi salvador. Hola, George. Olvídate del frac, pero date prisa. Estamos en el último minuto del partido. Oh, mi apasionado león. Mi éxtasis es casi insoportable. Gracias, gracias. Acaba de llegar el armiño. Está aquí en la cama junto a mí. Caliente y suavecito. Nena, ¿dónde estás? Buenos días, cariño. No, 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 no. No. Hola, Helen, ¿cómo estás? Estoy muy triste y creo que no soy yo sola. Oh, no. ¿Quién puede ser desgraciado en un hermoso día como este, eh? ¿Qué, no es un día muy bonito? Ya me ante. Bien, creo que debo irme ya. No, Helen, no te vayas. Estoy deseando quedaros los dos solos. No, de verdad que no. Es decir, ¿por qué no te quedas a almorzar? No, gracias, Harry. Yo, después de todo, es vuestro último almuerzo juntos, antes de casaros, claro. Adiós, encanto. Adiós. Adiós, Harry. Animal. Rey de los animales. ¿Eh? Tendrás que explicarme eso. ¿Qué te pasa? ¿Hemos puesto el cascabel al león? ¿Cascabel? Cascabel, cascabel, suena un cascabel. Tal vez esto. Abra tus ojos y ame antes, mi apasionado león. Recuerde que este es su frac. Sí. ¿Y mi frac es su frac? Exacto. ¿Y su frac ahora es mi frac? Perfecto. ¿Y su carta? Es mi carta. Y no entiendo ni una palabra. ¿Y bien? Pues, 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 ¿de dónde yo, de dónde? ¿Sabes dónde lo he encontrado? En un bolsillo de tu frac. No, Diana, yo no es que... Harry, termina las frases. ¿Quieres? Ten valor. ¿Valor? ¿Para qué? Para enfrentarte al león. ¿No hay nadie en casa? ¡George! ¡Hola, George! ¡El mundo es un pañuelo! ¿Y cómo tú por aquí a estas horas? No sé. ¿Tú lo sabrás? ¡Hola, Diana! Hola, George. ¿A lo mejor he interrumpido alguna cosa? ¿A decir verdad? Sí. Es una respuesta franca. Pero al menos te has dado cuenta de que estoy aquí. Es más de lo que hace Harry. Veréis cuando sigas el curso de personalidad. Bien. Adiós, chicos. ¡Eh, George! No te vayas. Volveré luego. Vamos, no seas idiota. No pienses siquiera en irte. ¿Eh? ¿Qué asunto te ha traído entonces y no has hecho más que llegar y ya quieres marcharte? Puede esperar. Bueno, ¿y por qué va a esperar? Vamos, George. Dinos a qué has venido. Verás. Es que después de nuestro partido de rugby de anoche me puse un frac que no era el mío. ¿Qué hiciste? Me llevé tu frac a casa por equivocación y he venido a devolvértelo. El padrino debe vestir su propio frac, ¿no? Bueno, mira, es ese. ¿Te das cuenta? George, repite eso. Me llevé el frac de Harry por equivocación. Entonces, eso significa que este es tu frac. Desde luego, sí, así es. ¿Verdad? Sí, eso es. Ah. ¿Ves? Mis cigarrillos, mis cerillas. George. Mi pañuelo. ¿La ficha? George. ¿Pero estás seguro de que ese frac es el tuyo? Reconocería mi frac entre otros cuarenta. Pues no lo reconociste anoche. Bueno, es que anoche no veía con demasiada claridad y... Y como Harry y yo somos de la misma talla... Es cierto, justo de la misma talla. Pues sí, es verdad. Ah, sois iguales. Y de la misma constitución. Salvo que George es un poquito más ancho de espaldas. Harry, ¿por qué no vas a vestirte? Sí, y no me vendría mal un buen afeitado. No, desde luego que no. Un buen afeitado, igual que el de George. Bueno, anda, anda. Está bien, ya voy. Mientras tanto acompaña a la novia, ¿quieres? Sí. Gracias, muchacho. Es el mejor amigo que un hombre puede tener. Daría su vida por mí. Hasta ahora. No, no, no. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque así estarás más ambientado. Pues me está ocurriendo todo lo contrario. ¿Por qué me miras como si fuera un bicho? ¿Es que no me habías visto hasta ahora? No, creo que no. Al menos bajo este melenudo aspecto. ¡Ah! ¿Por qué huyes si te pones detrás de esa mesa? Es la primera vez en mi vida que estoy a solas con un león. ¿León? ¿Yo? Así es como te llama la ardilla, ¿no? ¿La ardilla? Ya sabes. No querrás decirme que te has olvidado de ella. ¿La ardilla? ¿O la ardilla? Sí. Claro. La pequeña ardilla. George, me has sorprendido. También yo estoy algo sorprendido. Siempre he creído que eras de una forma diferente. Bueno, yo creía que tú no me creías de ninguna manera. Pues sí. Te imaginaba un ser gris. Sí. Esa es la palabra. Suponía que te pasabas las noches resolviendo problemas de ajedrez. Ya sabes, mueven negras y maten tres. Pero ahora... ¿Ya no crees que soy gris? No solo que no eres gris, sino que no hay ajedrez. Desde luego no tienes problemas. Sí que los tengo. Los leones no tienen problemas. Son libres, sin complejos. Te estoy viendo. A la puesta del sol. Avanzando solemne por la selva. Sobre tus garras suaves. ¿Me ves? Tus ojos están llameantes. Tu melena se agita mientras avanzas ágil. Llegas finalmente. ¿A dónde? No me interrumpas. ¿Llegas? Te estoy viendo en la puerta. No, no te veo bien. ¿Llamas con la mano o tocas el timbre? Derribo la puerta simplemente. ¿Y no te haces daño? Bueno, me rompí los hombros una vez. Pero no tiene importancia. Dime, George. ¿Una vez juntos de qué habláis? Pues charlamos de las cosas que pasan. ¿Y no ruges? Ella dice que ruges. Oh, sí. Un león que se precie tiene que rugir. ¿Quieres rugir ahora? No. Ahora no estoy de humor. Anda, George. Por favor, hazlo por mí. Me sentiría ridículo. George, por favor. Eso no es un león. Es un pequinés. Te has asustado, ¿eh? No estoy asustada. ¿Qué más quisieras? Quiero decir que... Espera un momento. A los leones se les puede amaestrar. No lo olvides. Vamos, atrás. Atrás. Vamos. Atrás. Atrás. Vamos. Abajo. Abajo. Siéntate. 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 Eres un buen león. A veces también somos amables. Y el león dormirá junto al cordero y todo eso. ¿No? No, el león dormirá junto a la ardilla. Eso es lo que ocurre, ¿no? Y la ardilla dormirá junto al armiño. Te estás refiriendo al arca de Noé, ¿no? No, lo de Noé fue más tarde. Esto se remonta al propio Adán. Es que había ardillas en el jardín de Leven. Por eso probablemente se pueda. Las respuestas cínicas no son propias de una jovencita. Según tú, ¿qué debería decir? Oh, mi león, mi león. Cada instante que estoy sin ti me parece una eternidad. ¿Te gusta más así? Sí. Es natural que te guste. ¿Cómo lo ha escrito ella? No me has hablado de ella. ¿Cómo es? Pues, ella es... Adorable. Mira, tú te pareces mucho a ella. ¿Ah, sí? Sí, las pestañas largas, la misma naricilla, el cabello iluminado por el sol, la sonrisa en los ojos. Pero yo no escribo cartas. Ojalá lo hiciera. Debe ser bonito escribir cosas así. Es extraño cómo has hecho que yo tenga pensamientos que no tuve nunca. Cómo estar cerca de ti no es como estar cerca de cualquier otro. Eso es lo mejor de la carta. ¿Eh? ¿Cómo conocerte a ti? Es diferente a conocer a otro cualquiera en el mundo. ¿Te gustó eso, George? Es perfecto. Me alegra de que te guste. ¿Quieres escuchar lo que yo le contesté? Sí, sería un placer. Tu voz es como una sonrisa, como un jardín en flor, como la silueta de un pájaro en el cielo. Continúa, George. ¿Por qué no eres buena y me liberas? ¿O por qué no eres más buena aún y me retienes para siempre? No te molestará que recuerde esto, ¿verdad? No, claro que no. Es precioso. ¿Habéis captado mutuamente vuestra manera de ser? Sí. Eso suele pasar con frecuencia. Por carta me refiero. Roza mis mejillas con tus labios, amor. ¿Eso estaba en la carta? No. Eso lo he inventado. Solo quería saber cómo sonaba. Un sonido maravilloso. A ver cómo suena esto otro. Deseo más que nada en el mundo estrecharte entre mis brazos. ¿Carta? No, yo. Y de la noche que existía en el tiempo, de repente surgió la luz. Y la luz eras tú. ¿Carta? No, yo. Cariño. Ahora y desde el principio. Yo, Diana. Estos momentos son nuestros, para siempre. Carter. Estos momentos son nuestros. Tú. Corazón. George. ¿Cómo saben dos personas si están enamoradas? Pues, pues, primero yo creo que se dan cuenta de que les gusta estar juntos. Luego se dan cuenta de que piensan lo mismo. Y luego, luego, no solamente dicen lo mismo, sino que lo dicen a la vez. ¿Y así es como tú lo sabes? Solamente lo estaba pensando. Y yo pensaba que solo lo estabas pensando. Debe ser maravilloso cuando ocurre. Eso. George. He esperado tanto tiempo. Pero ahora. Ahora, tú te casarás con Harry. Y, según la costumbre, el padrino besará a la novia. Eso es lo que pasará. ¿Le digo que no está aquí? Está vacío el apartamento, señorita Gray. No hay nadie. Nadie. Incluyéndome a mí. De acuerdo, Edgar. Esperaré. Es que no volverá, señorita Gray. Se ha marchado a Chicago. A Chicago, sí. Ah, ya sé. Se ha ido a Chicago. Y la boda es en Nueva York. ¿Qué hace una carta mía aquí encima? ¿Aún quiere hacerme creer que no está aquí? Me seguí a todas partes. Yo le demostraré que no puede tratarme así. Odia las flores. Y las frutas. Deténla. Tampoco el champán le gusta. Ardilla. Nos conocemos. Ardilla. Tiene muy mala memoria. Ya lo veo. ¿Pero qué? Ahora vas a ver lo que significa eso de casarse sin contar conmigo. ¿Quiere que intervenga, señor? Oye, yo te lo explicaré todo, Diana. No te molestes, George. Supongo que debo hacerlo yo, Diana. Lo siento. Fui yo quien puso a George en este aprieto. Verás, este frac en realidad no es mi frac. Este frac es... No, en realidad es el frac de Edgar. No, en realidad es el frac de Luzer. No, es el frac del señor Orman, que a su vez está en el hospital. Está claro que en realidad... Un momento, creo que sería mejor que nadie le explicara nada a nadie. Aquí está su carta, Ardilla. Aquí está tu sortija, Harry. Y aquí está mi león. En cuanto me necesites para lo que sea, Harry, avísame. Tiene un agujero. Ya sabemos que tiene un agujero. La cuestión es cuánto. Agujero incluido. Siete dólares. Siete dólares. ¿Por un frac como este? Vámonos, Edgar. Un segundo. Esperen que lo vea a la luz. ¿Está atendida la señora? Sí, gracias. Solo estaba mirando. Siete dólares, si tú dijiste que lo menos veinte. Dije que repartiríamos lo que pasara de diez. Lo que pasara de diez, sí. Por eso has venido, para ver cuánto se acaba por él. Bien, aquí tienen diez dólares. ¿Lo toman o lo dejan? ¿Lo tomamos? Lo tomo yo. ¿Luther? Buenos días, caballeros. A ver. Qué bonito es. Qué bien le vendría a mi marido. ¿Qué es un marido? ¿Camarero? No, nada de camarero. Es un gran músico. ¿Qué tocas? Yo no te pago por eso, imbécil. Música, no velatorio. Buena música, ¿entiendes? Señor Walker, yo... yo necesito... necesitaría salir por lo menos media hora. Sigue tocando. Lo siento, lo siento. No, no, no. Música, no, no, no. Música, no, no. Yo no puedo dirigir si están dormidos. No puedo hacer milagros. Ni puedo, ni quiero. Volvamos al 26, señores. No puedo hacer milagros. Hay que interpretar todo lo que está escrito. Pero no como robot, sino con vida. No ponen sentimiento. Esto no son más que notas y más notas. La música es algo que ha salido de un cerebro, de un corazón. La música sin sentimiento no es más que ruido. No lo entienden. La música sin sentimiento no es más que ruido. La música sin sentimiento no es más que ruido. La música sin sentimiento no es más que ruido. La música sin sentimiento no es más que ruido. La música sin sentimiento no es más que ruido. ¿Qué es usted? ¡Tresillo! ¡Asno, qué vergüenza! ¡Tresillo! ¡Basta, caballeros! Esto es demasiado. Seguiremos dentro de media hora. Necesitan descansar. Y yo también. Ya es tarde para disculpas. ¡Ven, Charlie! ¡No me atrevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me atrevo! ¡Vamos, hombre! Espera ahí. ¿Qué ocurre? Perdón, maestro, pero ha venido Smith. ¿Qué es Smith? Smith, el compositor. Ya le hablé de él. ¿Cuándo? Estos diez últimos años. Prometí usted verle mañana. Bueno, hoy no es mañana. Es que me lo dijo ayer. Ayer me dijo usted que mañana, es decir, hoy. Lo siento, no tengo tiempo. Pero, maestro, ese hombre es un genio. Otro maestro. No, no, maestro. Yo siempre he pensado que Stravinsky es... quien se merece su más distinguida consideración. Buenas noches. 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 ¡Al fin! Mamá. ¡Hijo mío! Lo has conseguido. No. ¡Al fin! ¿Qué te dijo, cariño? Me dio un beso en cada mejilla. ¡Qué cochino! ¿Cuándo lo van a interpretar? Dirigiré la orquesta yo mismo. Ensayaremos dos semanas a partir de mañana. El Esquerzo le dejó pasmado. ¡Maravilloso! Y a mí también, claro. Cuando terminé, se acercó con los ojos brillantes. Smith dijo, Smith, es usted un genio. Y esto es lo mejor. Piensa presentarme al público él mismo. Señoras y caballeros, tengo el honor de presentarles al señor Smith en el Carnegie Hall. ¿Estás nerviosa? Dios mío, las ocho. ¡Vamos, daros prisa! Abuela, esta será la gran noche de Charlie. Oye, no puedes dirigir la orquesta con ese traje. Es que no tiene un fraco. Deberías haber pensado en ello antes. ¿Que yo debería haberlo pensado? Con la cantidad de cosas que tengo que... Ah, ya está. Creo que podré conseguirte un fraco. Sé dónde hay uno. Vosotros ir hacia el teatro. Yo iré directamente al camerino. ¿Tú crees que me quedará bien? ¡Date prisa! De prisa, por favor. Es muy importante. Bien, señora. ¿Cuál es la talla de su marido? No sé. Mire, esto es suyo. Muy bien. Su esposo es músico, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Sí. Aquí tiene. Me quedará como un guante. Me quedará como un guante. No sé. 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 No hay nada más. ¿Ves, chico? Además, tiene un agujero. Es verdad. ¡Deprisa, señor Smith! No te preocupes. Está bien. Está bien. Sí. Esta noche cenaremos fuera, nena. Señoras y caballeros, el señor Smith. Gracias. 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 Continúe, por favor. Gracias. 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 Ayude al necesitado. Ayude al necesitado. Seguramente conocerá a alguien necesitado. Ya lo creo. Pues, dele usted esto. Gracias, señor. Es un frágil. No, no, no. Es una pata de conejo, un talismán. Buenas noches. ¿Qué ve usted con Dios? Una pata de conejo. ¿A ti te parece esto una patita de conejo? ¿Eh? ¿Patita de conejo? Más parece el fin de algún millonario. Mejor será que lo pongas en el armario. Cállate. Por favor. Hola, amigos. Si lo que trae son facturas, puede seguir su camino. Yo estoy obligado a entregarlas. Luego usted haga lo que quiera. ¿Hay algo para mí, papá? Ningún admirador. ¿Quieres callarte? Molly, ¿qué te parece esto? Adiós. Adiós. Vuelva por aquí. Avery L. Brown. Avery L. ¿Crees tú que este pueda ser Larry? Hotel Blackstone, Chicago. ¿Pudiera ser? ¿Estuvo aquí anoche? No, probablemente ha vuelto a ver. Mira cómo escribe Brown Cone. Sí. Yo, yo, creo que será mejor. Creo que será mejor ir a ver. No te olvides de cerrarme. No, no. Hola, buenas. No, no. Vamos. No, 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 no. Ya sé, Larry. Me parece que es para usted. Si le aprieta el hambre, venga por casa. Bueno, déjame. ¿Qué es lo que está usted esperando? Ándale, ahora. Supongo que para eso ha venido, ¿no? Promoción de 1917, universidad. Cena, aniversario, bodas de plata, Waldorf Astoria. Ocho de la noche, cinco de octubre. Pero eso es hoy. Te rogamos en nombre del amor que profesamos a nuestra alma mater que nos acompañes. Firmado, Hank Bronson. Hank. Rigurosa etiqueta. Perdón, Marín. Perdón. Tendría la amabilidad de socorrerme. Gracias. Whisky. Aquí tiene. Pensé que esto me reanimaría un poco. Sí, beba usted. ¿Tienes un cigarrillo? No. Coja uno de los míos. Andy. Gracias. Lleva ya usted por aquí unos cinco años, Larry. Seis. Y en ese tiempo, día tras día, ha dicho que quería rehabilitarse, cambiar de vida, alejarse de esto. Pero siempre necesita una copa más para darse ánimos. Puede que si no se diera tantos ánimos, cambiara de verdad. Vaya, sí. Yo sé lo que me hago. Sí, claro. Y no quiero que nadie venga a predicarme. ¿Le he dicho yo alguna vez que no beba? Si tiene necesidad de otra copa, ¿por qué no la toma? Yo le invito. Larry, me han dicho que en el Waldorf tienen un buen cocinero. ¿Por qué no va? Será una fiesta espléndida. Y su oportunidad de cambiar de barrio. Y no para que vaya al norte de la ciudad, sino al norte de usted mismo. Hola, Larry, ya ha visto usted bastantes ratas y mendigos y alcantarillas. Tal vez si se sentara ante una mesa de verdad, pidiera un buen bistec, durmiese en una cama y charlara en su propio estilo. ¿Por qué no pensar que sí reviviría? ¿Qué le parece? ¿Se trata de un baile de disfraces? ¿Acaso quiere que me presente como Rockefeller? Quiero que se presente como el señor Brown. Brown terminado en E. Y no tendrá que preocuparse por su atuendo, eso lo arreglará Molly. Precisamente, hemos recibido un frac esta mañana. Estoy seguro que ha caído del cielo. Pete, ¿quieres callarte? Debería llevar zapatos de charol. Pero como los pantalones son largos, no creo que nadie se dé cuenta. Sigo diciendo que esta no es la camisa adecuada. ¿Sabes lo que cuesta una? Un dólar setenta y cinco. No importa, supón que esa ridícula, ¿cómo se llame? Pechera, mamá. Bueno, supón que se salta. ¿Por qué? Si la lleva abrochada al chaleco. Es un viejo truco, lo hace mucha gente. Tenga, Larry. Póngaselo ya. Una buena prenda, mamá. Sí, debió costar bastantes cuartos. Toca la seda. Su chaleco, señor Brown. Bien. Es justo para un hombre de su talla. Pero no coma demasiado. Dame. Se diría que lo han hecho a su medida. Bien, Larry. Déjeme verle. Está muy bien. Dale el sombrero. Póngaselo. ¿Estoy bien? Perfecto. Tenga, Larry. ¿Qué? Esto es todo lo que nos queda. Lo suficiente para un par de copas. O para que vaya a la fiesta. Adiós. Adiós, señor Brown. ¡Espere! Gracias, pequeña. Adiós. 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 ¿Quién es ese? Pero si es... ¡Larry Brown! El mayor granuja del mundo. ¿Dónde estabas metido? Ya creí que no vendrías. ¿Te parece bonito? Eh, amigos, mirad quién está aquí. Larry Brown en persona. Vaya, hombre, te has hecho esperar. ¿Cómo estás, Larry? Sí, muy bien, y tú... Hombre, Larry, te encuentro muy bien, ¿eh? ¡Hola, Larry! Muy bien. Hola, Larry. Hola, muchacho. ¡Dabies! Larry Brown, viejo granuja. Te daría un beso. Y te encuentro más flacucho. ¿Has adelgazado? Sí. Bueno, te advierto que me he dado cuenta al ponerme el frac esta noche. ¿Qué te pasa? ¿Es que no te dan bien de comer? Oh, es que yo trabajo, amigo. Yo trabajo. A ver si te animas tú alguna vez. Hola, Larry. Hola, Larry. ¿Qué tal? Hola, Larry. Hola, Char. ¡Eh, cabrero! A ver, un poco de algo para que el hermano Brown se remoje el galán. Se va retrasando. Sí, señor. ¿Cómo está? ¿Qué vas a tomar, Larry? ¿Un poco de champán del Waldorf o algo de pelo en pecho? Lo siento, yo no bebo. Bueno, si queréis, os lo sirvo, pero aún no pruebo el alcohol. De acuerdo. Pero hazme un favor. ¿Quieres? Sujeta esto. Si no quieres, no bebas. Solo lo sostienes. No, no, no. No lo desperdicies. Esto vale mucho. Hemos de aprovecharlo. Bueno, no bebas si no quieres, pero al menos comerás. Camarero, otro plato. No, 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 gracias, sabes, es que he comido en el avión. ¿Qué avión? He venido volando desde California. Oye, un momento. No me digas que vives en California y no has ido en todo este tiempo a verme. No, he estado solo de paso. Yo he vivido en China. ¿En China? Hombre, eso debe ser interesante. ¿Coincidiste con la guerra? Un poquito. ¿Por dónde estuviste? Por todas partes, desde Chopsui, aletas de tiburón. Larry, muchachos, no has cambiado. Cuánto me alegro de verte. Larry, Larry, ven acá. Quiero hablar un momento contigo. No, no, no. Volvemos enseguida. Oye, ¿cuánto tiempo estarás aquí? Solamente unos días, hasta ver cómo van las cosas. No tendrás ningún compromiso, ¿verdad? Exactamente no, pero... Tengo un asunto entre manos que te va como anillo al dedo. Jamás he rechazado a un cliente. Impuestos. No es mi especialidad. Lo sé. ¿Podrías venir a mi despacho mañana a las nueve? Bueno, el caso es que... Quiero que conozcas a mi socio McReynall. Él te pondrá en antecedentes. Sí, pero verás... Si es cuestión de dinero, ya nos encargaremos de eso. ¿Dónde estáis? En el 40 de Wall Street. Cuenta conmigo. Bien. Bueno, Larry, veo que sigues llegando tarde a clase. Profesor Lyons. Sí. Y ante todo, sé sincero contigo. Pues síguese como la noche al día, que no pueda ser falso con nadie. Con ninguno. Con ninguno. ¿Ves que trates de corregir al señor Shakespeare? Que no pueda ser falso con ninguno. Exacto. ¿Cómo estás, muchacho? Bien, señor. ¿Y usted? Yo siempre estoy bien. Es por tener un estómago duro y ninguna ambición. Sí. Aún sigo vegetando año tras año. Como la hiedra de la vieja capilla. ¿La recordáis? Mientras vosotros, prósperos abogados y doctores, importantes financieros, vais saltando de un triunfo a otro, haciendo ricos y gordos. Gordos sobre todo. Claro que es verdad que algunas veces os tengo envidia. Pero luego, no sé. Es realmente divertido sentarse con toda tranquilidad y ver pasar el desfile. Veros a vosotros batiendo tambores y tocando trompetas mientras nos alaban a nosotros. Han pasado ya 25 años, profesor. ¿Y otra vez estamos aquí? Sí. ¿Y eso os parece mucho tiempo a vosotros? Nos proponíamos entonces ser los dueños del mundo. Y salvarlo para la democracia. ¿Demostrar a nuestros mayores lo que podíamos hacer con su pobre herencia? Sois jóvenes, llenos de fuego. ¿Se acuerda, profesor? Sí, en eso estaba pensando hoy mientras veía a mis alumnos de primero de literatura. Son chicos igual que erais vosotros. Un poquito más listos. Pensaba, bueno, no han cambiado el mundo demasiado. Pero mirándolo bien, tampoco ha sido un desastre. Tom, te has convertido en un buen juez. Siempre imparcial. Gracias. John, me han dicho que has estirpado muchos apéndices y que te han pagado muy bien por ellos. Larry ha estado en la China. Ya es de por sí un acontecimiento. Yo solamente he ido a Nevada un verano. De eso debe hacer 40 años. Y vivo de ese recuerdo desde entonces. Sí, tenéis vuestras familias, vuestras ocupaciones. Y sin embargo, seguís siendo amigos. Cuando seáis viejos como yo, comprenderéis que esas son las cosas que nos dan de verdad el éxito y la felicidad. ¡Tilin, tilin, tilin, tilin! ¡Profe, no ha oído la campanilla! Eso significa que la clase ha terminado. Ahora vamos a beber y a cantar en serio. No dejéis de hacerlo por mí. Yo ya no puedo. ¡Vamos, chicos! ¡Preparados! Henderson, ¿por qué no obsequias a Larry con uno de esos horrorosos cronas tuyos antes de empezar? Digo yo que algún vicio de tener. Lo siento, Larry, pero he encargado a algunos más. Han se quedó con los últimos que tenía. Actualmente hay que ofrecer algo para vender pólizas de seguros. No basta con la personalidad. Hola, Brown. Hola, Williams. Oye decir por ahí que has estado en la China. En efecto. ¿Años? Pues una temporada. ¿Dónde estuviste tú? En el mismo sitio de siempre, Chicago. Los cargo en la cuenta. No, no, no. Esto es a Barbie. Ahí tenéis amigos. Podéis coger. Gracias. Llegaron los corones. Nada por aquí, nada por allí. Deja que los pague yo. No, no, no. Esto es mío. He invitado yo. Ah, déjame. Es curioso. Estoy seguro de que la tenía al llegar aquí. ¿Qué es la pasada? ¿Has perdido la cartera? Sí. Bueno, caballeros, que nadie salga de esta habitación. Que cierren las puertas. Se ha cometido un delito. ¿Y llevamos en ella? ¿Direcciones de chicas? No, pero la verdad es que tenía bastante dinero. Pensaba mocharme mañana a Washington y cogí algún dinero antes de salir de la oficina. No te preocupes. Esto lo resuelvo yo enseguida. Por algo he leído tantas novelas policíacas. Y he visto también películas de tiros. A ver, que nadie se mueva. Hemos de reconstruir el crimen. ¿Quién ha estado junto a ti? Pues Larry, me parece. ¿Larry? Brown, ¿eh? Si repartes conmigo, te sacaré del lío, muchacho. Oye, un momento. ¿Tú también has estado junto a Anderson? Cierto. Pero tú has comido a su lado. Sí. Caballeros, solo podemos hacer una cosa. Registrarnos uno por uno. Gracias, señor policía. No creo que sea necesario. ¿Por qué no? Creo que es una excelente idea, aunque todo sea una broma. ¿No te parece, Brown? Amigos, insisto en que me registren. ¿Crees que va a salir algo de este traje de mono? No te lo había puesto desde que me casé. ¿Hay que quitarse también los pantalones? A ver, Larry. Brown, ¿dónde está tu sentido del humor? ¡Oh, se acabó de una vez! Quítame las manos de encima. Oh, vas a resistirte, ¿eh? Bien, tendré que emplearme como en aquellos tiempos en que el ruby era nuestra especialidad. No seas idiota. Déjame en paz. A desnudarlo. Oiga un momento. Este sigue siendo un país libre. ¿No se puede obligar a un hombre a que atestigüe contra sí mismo? ¿No es así, juez? Ante un tribunal, no. ¡Juicio! ¡Excelente idea! Un jurado y un tribunal. Y será el jurado quien lo decida. Vosotros mismos seréis el jurado. ¡Doce hombres justos! ¡Siéntense, caballeros! ¡Señores del jurado, ocupen sus puertos! Yo ya tengo sitio. William, ¿tú qué eres picaplitos? ¿Quieres hacer de fiscal? Por mí encantado. A no ser que Brown prefiera utilizarme como testigo. ¡Juez! Señoría, puede empezar la sesión. De acuerdo. ¿Y cuánto me da si te defiendo? Creo que este juego ha ido ya demasiado lejos. ¿Qué os parece si seguimos cantando como antes? El acusado, si quiere, puede hacer que acabe enseguida con permitir tan solo que se le registre. ¡Los testigos! ¡Despejen! ¡Despejen! Caballeros, se declara abierta la vista. El Ministerio Fiscal puede informar. Señoría, señores del jurado, dadas las circunstancias naturales que concurren en este caso, esta acusación se basará en el informe detallado del carácter y hábitos del acusado. E intentará demostrar mediante testigos de vista que el acusado por su pasada conducta se ha situado al margen de las leyes de la sociedad. ¡Esto va en serio! ¡Ordén! ¡Ordén! ¡Ordén en la sala o haré que los expulsen a todos! Su turno, señor Brown. Señoría, estoy de acuerdo. Mi doctor colega y yo intentamos dar un ejemplo de la forma en que llevábamos estos casos allá en Chicago. ¿Eh, Williams? Señores del jurado, no saben lo que significa para mí estar aquí esta noche con mis compañeros de la promoción del 17. No me importa deciros que he pensado en vosotros muchas veces. ¡Hombre! Eso ojalá lo hubiera sabido. Tengo una póliza que ni echa la medida para ti. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo que a ustedes les interesa oír es la defensa a la acusación que se ha hecho contra mí. Y francamente desearía haber venido preparado para ello. Pero créanme o no, jamás hubiera pensado tener que hacerlo esta noche. Yo había venido realmente para... Bueno, digamos que para vivir un poco en el pasado. Durante un momento creí haberlo conseguido. Sobre todo cuando saludé a mi compañero de cuarto, David Selsopas, y al profesor Rayos. Pero ya veo que no. ¿Y sabes por qué? Porque está muy sobrio. ¡Cómo yo! Mi defensa... ...la remontaré... ...al día que nos graduamos, un día de junio de 1917. Pasaremos primero por el campo militar, luego ultramar, armisticio y vuelta a Chicago. El bufete. Nada extraordinario en todo esto. Ni tampoco en el capítulo siguiente, como no sea la ligera ventaja que me concedisteis sobre Williams, cuando apostasteis por quién tendría más éxito en la vida. Novia, novia, matrimonio, hogar y una serie de estúpidos clientes que siempre parecían ser culpables porque no tenían la habilidad suficiente de robar tanto que no los inculparan. Mi mujer. ¿Tú te acuerdas de ella, Williams? Desde luego. Te la presenté yo en el baile del aniversario. Probablemente una de tus pocas equivocaciones. Una mujer muy guapa. Una mujer magnífica. ¿Qué esperaba de mí todo aquello que hubiera tenido de haberse casado con otro? Ah, y por eso te dio por mangar carteras, ¿eh? Seu, seu, la fan. El jurado no tomará en cuenta esta observación y a ti te impongo una copa de multa. Y entonces ocurrió algo estupendo, maravilloso. La ley seca. Aquel experimento de bendita memoria vino a nosotros y en sitio alguno fue acogido con los brazos tan abiertos como en Chicago. De repente mis negocios se multiplicaron. Mis clientes, uno de los cuales vino recomendado por su señoría, gracias. Mis clientes, aunque no menos dignos de estar encerrados que antes, estaban ahora lo bastante apoyados como para ser considerados pilares de nuestra sociedad. Por fortuna eran a la vez generosos y agradecidos. Y he de confesar que hubo época en que me estaba convirtiendo en asquerosamente rico. Lo malo, señoría, fue que eso no duró. ¿Y qué dura, Larry? Oh, pues no sé, yo... creo que muchas cosas. La amistad, el compañerismo, no es eso por lo que estamos aquí. Esas cosas de las que el profesor Laios nos hablaba. ¿Tú también crees en eso, verdad, Williams? Con todo mi corazón. Pero el advenimiento de la ley seca tuvo también la contra de que muchos de mis clientes empezaron a liquidarse sin mi permiso. Y otros muchos, muchos más, se fueron a la cárcel a ponerse pálidos. Y de no haber sido por mi habilidoso conocimiento de las leyes, ni yo mismo hubiera podido estar aquí esta noche. De eso no hay duda. Sí, lo único que pasó fue que me expulsaron del colegio de abogados, cosa de la que apenas hablo, ni siquiera en la prensa. Admite que se te concedieron los beneficios de la duda. Sí. Gracias a ti, el tribunal de ética del colegio de abogados se mostró muy generoso. Fue para que no sufrieran tu esposa y tu familia. Desgraciadamente, mi esposa no supo ver el humor de la situación. Pérdida de ideales, lo llamaría el profesor Lyons. Y tras el asesoramiento de un letrado, decidió muy justamente que nuestro matrimonio había sido un fracaso del que era mejor olvidarse. ¿Quién se lo podría reprochar? Aún era joven y hermosa. Después de todo, fue una suerte el haberla conocido. En cuanto a mí, bueno, ya no me quedaba nada que mereciera la pena. Empecé a caer. A rodar de un sitio a otro. Hasta que al fin, tuve la gran oportunidad de poder instalarme en China. En el barrio chino. ¡Lory! Os he tomado el pelo, ¿eh? ¿Creísteis que había llegado en avión? Bueno, incluso tus sopas llegaste hasta ofrecerle trabajo, ¿eh? Bueno, ¿y por qué no? Todo era gracioso. Una broma el haber venido aquí. La verdad es que no lo había pensado hasta esta mañana cuando un amigo mío... Un buen hombre. Un misionero de Doyle Street. Por cierto, deberíais ir por allí alguna vez. Veríais la gran labor que hace ese hombre. En fin, se apostó conmigo a que no sería capaz de venir aquí y engañaros a todos. Caramba, hubiera ganado la apuesta si... ...Enderson no hubiera sido tan despistado... ...si Han no hubiese propuesto lo del registro. Sí, señor. De aquí hubiera salido con la cabeza alta el abogado Larry Brown de la promoción del 17. El mejor jugador de rugby de la universidad. Y ninguno hubieseis conocido la verdad. Salvo Williams. Pero claro, él no iba a deratar a un compañero. ¿Verdad, Williams? Lo siento, juez, pero... ...me parece que no tengo ninguna defensa. Soy justo el más indicado para haber cometido ese robo. Por consiguiente, me declaro culpable. Desde luego, no hay contra mí más que pruebas circunstanciales, pero... ...sue lo suficiente de leyes para no creer que iba a quedar absuelto con mis antecedentes. Sí, señor. No tengo otra solución que aceptar el consejo de Williams. Desnudarme, dejar que me registren y... ...acogerme a la merced del tribunal. No, 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 no. No, 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 no. Encontré su cartera caída en el coche, señor. ¿Y por si le hace falta? Oh, muchas gracias. De nada, señor. ¿Quieres callarte, por favor? Joe, mira quién está aquí. Larry, ¿cómo le ha ido? ¿Lo ha pasado bien? Por lo que ha durado, ha debido ser una fiesta estupenda. Se acabó la fiesta. El frac de Rockefeller se acabó también. Larry. Ten, mamá. La patita de conejo. Llévala ahí enfrente a Santelli. Tal vez con lo que te den puedas comprar un conejo entero. Perdone, ¿Larry Brown vive aquí? Sí, ¿qué desean, señores? Me llamo Hank, Hank Bronson. Tanto gusto, señor Bronson. ¿El juez Barnes? Señoría, ¿cómo está? El señor Davis. Tanto gusto. Encantado. Larry está citado conmigo a las nueve de esta mañana y pensé que era mejor venir a recogerle. Sí, no queremos que se retrase el primer día de trabajo. ¿Trabajo? Sí, desde hoy trabajará conmigo. Bueno, yo... Se ve que lo celebraron ustedes tanta noche que seguramente se habrá quitado dormido. Sí, bueno, podríamos... No se preocupe, no se preocupe. Yo haré que llegue a tiempo. Está bien. Muchas gracias. Adiós. No se le olvide decirle que vinimos a buscarle. No, ¿sabe la dirección? Sí, el 40 de Wall Street. Adiós. Adiós. ¿Qué quieres que haga ahora con esto? Llévalo a Santelli de todas formas, como te dije, mamá. Aquí ya cumplió su misión. Ahora es posible que le ayude a otro. Sí, sí, sí. ¡Gracias! Ya lo verás, ni tiempo tendrán de verme ¡Calla! Daré el golpe yo solo, tú te quedarás en el coche Me puedo colar detrás de ti cuando abra la puerta ¿Por qué no te callas? ¿Sabes que te obligan a ponerte de etiqueta para entrar ahí? Si es más lujoso que Parca Avenue Vamos, date prisa Tranquilo, tenemos tiempo hasta las 10 Piensa en el dueño del coche En cuanto vea que ha desaparecido empezará a dar gritos ¡Cállate! Hola, soy amigo del señor Red Patton Buenas noches, señor Buenas noches ¿Hay mucho juego? Sí, señor Hagan fuego, señoras y caballeros ¡Que nadie se mueva! No ha estado mal, unos 50 grandes Buen local ¿Está preparado el avión? Está esperando Le sacudo dos grandes al piloto y no lo preguntas Por la mañana estarás en la Ciudad de México Te reunirás conmigo la semana que viene No abandones el coche muy cerca del aeropuerto ¡Ah! ¡Ah! ¿De dónde ha caído esto? Del cielo Deja de reírte ¿No ves como el rayo ha puesto la señal del señor en él? Yo no preguntaré de dónde viene ni por qué Pero sea bienvenido Llega a tiempo El día de Nochebuena Aleluya Alabado al señor Llevo rezando por conseguir una vaca desde que nos casamos ¡Gloria! Alabado al señor Hágase la voluntad del señor Yo había rezado por un buen tractor Uno de esos nuevos con motor que retumbe y brillante como el sol Pero ahora me compraré dos tractores ¡Tres tractores! Mucha tierra de labranza Y simientes Y una casa muy grande ¡Cállale! Para conseguir todo eso tendrías que haber rezado Y tú no has rezado en tu vida Bien lo sabes Escucha Esther Yo he pedido mucho aunque no me haya puesto de rodillas Pedir no es rezar Sería coger lo que no es tuyo Es pecado tener tanto dinero Pero El reverendo Lazarus es el representante de Dios en este pueblo Él debe saber lo que el señor tiene dispuesto Se lo confiaremos a él para que diga lo que se ha de hacer Oye Esther si se reza pidiendo un tractor Se sobreentiende que también se pide la tierra que se ha de trabajar Vamos Luke Hermano Luke No habrás pecado contra el señor y contra la ley Me parece que aquí hay mucho pecado ¿Está el sheriff enterado de esto? No hay pecado reverendo Lazarus Hay mucha bondad del señor ¿No has bebido? Esther dice que Dios envió este milagro desde el propio cielo Vino entre el viento y el rayo Y usted sabe que yo lo discuto con ella Desde luego es un milagro muy grande todo esto Yo he rezado mucho toda mi vida Pero no esperaba que el milagro fuera tan abundante Eso es blasfemar reverendo Cállate la boca Nicodemus ¿Quién es el predicador aquí? ¿Tú o yo? Yo no he dicho que el señor no pueda hacer estos milagros ¡Eh Jeff! ¡Jeff! ¡Ven acá! ¡Ven! ¿Vino el traje de arriba? ¿O vino de allá abajo? Huele más al diablo que al señor Yo creo que Moisés no se paró a pensar Si era el diablo quien enviaba el maná a los hijos de Israel Porque sabía que era obra del señor Confiaba en el señor Esto es lo mismo, sí Maná del cielo El señor lo ha vuelto a enviar ¡Alabemos al señor! ¡Aleluya! ¿Qué piensa hacer con el dinero? ¿Quién ha pedido el milagro? Debemos guardarlo hasta que todo se aclare ¡Un momento reverendo! Yo ya lo tengo aclarado Esta es la respuesta a mis súplicas Hasta el último céntimo ¡Bien! ¡Aleluya! Yo he pedido un coche y... Y un caballo Y anoche cuando soplaba el viento pedí un nuevo tejado Creo que recé por valor de unos 100 dólares Cuidado No olvide reverendo que el señor está contando también Aquí, en esta habitación Bueno, yo deseaba el coche y el caballo Pero la verdad es que no recé pidiéndolos Es el milagro más extraño de cuantos tengo referencia El señor lo ha enviado como regalo de navidad Para todos los que aquí vivimos Y cada uno recibirá lo que pidió en sus oraciones Me vendrá muy bien el tractor Y lo que pidáis os será concedido si tenéis fe Mateo 21-22 Benditos los pobres porque ellos lo tendrán todo Oiga, reverendo Nazarus, ¿no dice los pobres de espíritu? Todo viene a ser lo mismo Cuando eres pobre, eres pobre del todo Así soy yo, del todo Nuestras oraciones han sido escuchadas Tienes razón, hermana Esther Un regalo de navidad, eso es Cada uno recibirá lo que pidió Seremos los administradores del señor Hay que ver lo que hay ¡Aleluya! ¿Qué es lo que pediste, hermana Esther? Yo siempre pedí una vaca de leche Bien, el señor tiene a bien concederte 60 dólares Gracias, señor ¿Y qué habías pedido tú, hermano Liu? Yo quiero un tractor rojo Y lo deseo con tanta fuerza Que yo sé que el señor no me lo negará Por falta de oraciones Tuyo es el tractor, Liu Puede que Liu no haya rezado oficialmente Pero el señor sabe la gran bondad que hay en él De acuerdo También yo he deseado un tractor He dicho deseado, no rezado, hermana Esther He mirado en el catálogo lo que valen Y vienen a salir por 798 dólares Aquí tienes, Liu Yo he rezado por un tirador Eso es un arma del diablo Si lo pidió, debe dárselo Bien Aquí tienes un dólar para un tirador Y que el señor guíe tu mano También pedí Yo he pedido un par de zapatos Toma dos dólares y felices pascuas Yo he pedido una manta sin agujeros Tres dólares para una manta y felices pascuas Y unos zapatos y unos calcetines Cuatro dólares para zapatos y calcetines Yo he pedido un carrito nuevo Dos dólares para el carrito Yo he pedido un buen banquete ¿Y yo? Aquí tenéis dos dólares cada uno para una comilona Es la Navidad más ajetreada que he tenido en mi vida Mi papá pide siempre un arado nuevo en sus oraciones Corre y dile a tu papá que el señor le ha traído un arado nuevo Mi papá necesita unos pantalones ¿Ha rezado pidiéndolos? Sí, señor, ha rezado y ha gritado Pues corre y dile a tu papá que venga aquí El señor le ha concedido los pantalones nuestros Callad niños, me estáis mareando Ir a decir a todos que el señor ha enviado un buen regalo de Navidad para cada uno Que todo el mundo venga corriendo Alabad al señor Mira papá, mira mamá, mirad todos, mirad El señor ha enviado más dinero del que habéis visto jamás Abuelo ¿Te acuerdas de ese ataúd tan bonito que querías para tu entierro? Ya puedes encargarlo ¿Qué estás diciendo? No estoy muerto Ya lo veo Pero ese ataúd que deseaba te está esperando en la iglesia ¿Tratas de burlarte de mí? Como me hayas mentido El fuego del infierno te quemará antes de que mueras Gracias reverendo Me toca a mí reverendo Quiero 32 dólares ¿Para qué? Yo recé pidiendo un equipo de carpintero Pues tuyo es Gracias reverendo Ahora yo, ahora yo Reverendo, reverendo Quiero 9 dólares con 75 centavos ¿Para qué? Recé pidiendo un barril de harina Toma, aquí tienes 10 dólares Con lo que sobra haz bizcochos para Navidad Y acuérdate del reverendo Lázaro Quiero 25 dólares, señor ¿Para qué? En mi ataúd Uno de caoba con ruedas Para entrar rodando por las puertas del cielo Aquí tienes Loado sea el señor que me permite ver este día Yo te puedo hacer un funeral extraordinario Por 5 dólares más Cuando llegue tu hora Puede que cuando llegue mi hora Usted ya no esté aquí Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas En este papel están detalladas Todas las cuentas del milagro Las ha ido anotando la hermana Esther Según estos números El señor nos ha enviado 43 mil dólares Eso es mucho más dinero del que hay en todo el mundo Ahora bien Como hemos pagado a los verdaderos creyentes Por lo que habían pedido La suma de mil cuatrocientos cincuenta y cuatro dólares con cincuenta centavos Todavía nos quedan Cuarenta y un mil quinientos cuarenta y cinco dólares con cincuenta centavos Que nos pertenecen A todos los que vivimos en este pueblo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eso es mucho dinero! Sí, eso es mucho dinero, amigos Pero no se va a desperdiciar Ya estoy viendo la nueva iglesia en la colina Iluminada por el sol ¡Y una que tal! Pensamos comprar la tierra y será nuestra Y compraremos aperos y herramientas tan buenos Que la haremos estremecer Y juntos trabajaremos esa tierra Y recogeremos maíz y algodón Y repartiremos la cosecha Ya no habrá más ricos ni más pobres Sí, amigos, amanece un nuevo día ¡Callad! ¡Callad todos! Hemos olvidado al pobre y viejo Christopher Pero si ese no reza nunca ¿Cómo sabes tú eso? Eso no puede saberlo nadie más que el señor y el viejo Christopher Es el más pobre de todos nosotros No tiene nada Y por no tener A lo mejor lo ha pedido todo ¿Qué ha podido pedir todo este dinero? Eso lo sabrá solo el viejo Christopher Ya nos lo dirá Y si ha rezado pidiéndolo todo Se quedará con todo Alabemos al señor por lo que nos ha dado Y alabemos al señor por lo que dará al pobre Christopher Pero... Nada de peros Vamos, Liu Se lo preguntaremos Buenos días, hermano Christopher Buenos, hermano Liu Hermano Christopher ¿Has rezado pidiendo algo para esta Navidad? Tengo cuanto necesito Bueno, hermano Christopher Si no has rezado pidiendo nada Creo que yo no tengo... Espera, ahora que lo pienso Si he pedido una cosa ¿Estás seguro? Así es Pero habías dicho que no Si, porque no me acordaba Bueno, ¿y qué has pedido? Yo le pedí al señor Si, ¿qué le has pedido, hermano Christopher? Bueno, hermano Liu A decir verdad Mira ¿Ves? Rece pidiendo un espantapajaros Repítelo Un espantapajaros La verdad es que no lo entiendo El señor camina por senderos misteriosos ¡Apás! 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 Buenuno A hebben ¡Gracias! ¡Gracias!